¿Por qué? Porque hay jardines dentro de lo que es el plan 3.000 jardines que no tienen un solo chico adentro. ¿Por qué no tienen un solo chico adentro? No lo sabemos. Realmente las excusas son muchísimas. Estos jardines de los que hablamos integran este plan nacional. Un plan que fue subsidiado, un plan en el que se puso la plata desde el Banco Interamericano. Los pavó el BID. Exactamente, de desarrollo. Pusieron dinero para que esos 3.000 jardines a lo largo de toda la Argentina fueran construidos. Bueno, no se llegaron a construir, por supuesto, los 3.000 jardines. Pero los jardines que se construyeron están muy bien construidos, están terminados y están completamente equipados. Tienen sus mesas, sus sillas, tienen los pizarrones, todo lo que es muebles, los sanitarios completos, comedor, porque son jardines que van a tener comedores. Están construidos en los lugares más pobres, puntos muy pobres de la Argentina. Bueno, hay dos jardines en La Matanza, uno en Virrey del Pino, otro en González Catán, que no tiene un solo chico. Desde la constructora dicen que ya tienen el final de obra. Están completamente terminados. ¿Cuánto hacen, chicos? Hace 5 meses que estos jardines están terminados, terminados y equipados. ¿Qué pasa? A medida que fue avanzando la obra, quienes iban y daban el ok eran los de la provincia. Quienes tienen que recibir estos jardines terminados, el 100% de la obra, es el consejo escolar de cada municipio. Así se hizo en San Miguel, Luján, Rodríguez, Merlo, en Moreno, todos municipios en los cuales se entregaron los jardines y el consejo escolar de cada municipio lo recibió. ¿Los abrió para los chicos? Exactamente. Si estos jardines necesitaban que se le habilite la electricidad, los consejos escolares municipales lo que hacían era arbitrar con las empresas para que llegue la electricidad. Lo mismo el gas, lo mismo, bueno, ¿qué está pasando en la matanza? No se sabe. Desde el consejo escolar nos dieron su respuesta, que si parece se las voy a contar una vez que veamos la nota. Pero yo quiero que vean estos jardines, que los vean terminados y que los vean equipados. ¿Por qué quiero que los vean? Porque nosotros para llegar a estos jardines tuvimos que recorrer las zonas de alrededor. Bueno, son zonas extremadamente precarias. Gente que de verdad necesita que los chicos vayan al jardín. ¿Por qué no van a otro jardín? ¿Por qué no van a otro jardín? Porque tienen que caminar entre 3, 5 o 7 kilómetros en calles de tierra. Cuando llueve es de barro. Chicos de, estamos hablando, 3, 4, 5 años. Entonces no van al jardín directamente, no están escolarizados. ¿Por qué el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, puso dinero en este plan? Porque lo que priorizaba era una herramienta fundamental para todos, que era la educación. Bueno, acá no se está priorizando la educación. Evidentemente lo que se está priorizando es quién lo inaugura y quién se lleva esos réditos políticos. A ver... Estamos en el jardín del barrio El Carmen, en González Catano. ¿Es un jardín privado o es un jardín público? Es un jardín público. Yo creo que ni a nivel privado hay un jardín así. ¿Por qué? ¿Qué tiene, según vos, como ingeniero, de diferencia? No, el diseño es muy lindo, las comodidades que tiene, totalmente equipado, absolutamente equipado, con caldera, con aire acondicionado, con todos los equipamientos interiores. Realmente muy cómodo y es una pena que todavía estemos en veremos para que el Ministerio lo pueda recepcionar. Este es otro de los jardines que está completamente terminado. Este es otro de los jardines, completamente terminado, estamos en Virrey de Alpino. Este es el de Virrey de Alpino. Es un poco más chico, tal vez, que el que acabamos de ver ahí en González Catano. Son tres aulas, es la mitad del otro. Claro, tiene que ver con la comunidad, por ahí no hay tanta comunidad acá. Exactamente. Pero también es necesario el jardín. Totalmente, acá el jardín próximo está a dos kilómetros y medio. O sea, no hay jardines en la zona. Este jardín está, vos me decís, completamente terminado. Completamente terminado y listo para ser utilizado. Igual que el de Virrey de Alpino. Este en González Catano está terminado. Totalmente. Y el de Virrey de Alpino también. Totalmente. Acá podría mañana empezar a funcionar. Totalmente. Y venir y asistir. Exactamente. ¿Cuántos chicos? Por lo menos acá más de 150. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos nosotros? Este es el Zoom. Es un salón de usos múltiples. Para que los chicos vengan. Para que los chicos jueguen. Se hagan actos. Para que hagan actividades, actos, etc. O sea, vemos todo. Están las sillas. Están las mesas preparadas. Reflectores. Iluminación. Y me sorprende todo esto también. Todo lo que es los sanitarios. Los sanitarios. Completa, completo. Todo completo. Perdón, voy a probar esto. Abro y hay agua. Sí, hay agua. ¿Qué pasa con lo que son las aulas? Y acá hay seis aulas que igual que el Zoom... Estas son seis aulas. Son seis aulas. Veo que también tienen aire acondicionado, Wi-Fi, ¿puede ser? Wi-Fi, aire acondicionado. ¿Tienen todo el equipamiento? Todo el equipamiento. Las mesitas. Todo listo para ser usado. Cuando vos vas y decís, bueno, ya está, esto está el final de obra... Nos encontramos con la versión del Ministerio de Educación que no lo quiere recibir. ¿Cuál es el argumento? Por ejemplo, acá puntualmente que no hay energía eléctrica definitiva. Pero yo la veo... Sí, sí, sí. Está todo iluminado, vos ves que está todo iluminado. El Ministerio se lo tiene que pasar al Consejo Escolar de la zona. El Consejo Escolar no lo recibe por ese tema. Pero este es un argumento que yo considero que es dilatorio. La verdad que hay un tema político detrás de esto. El Consejo Escolar pertenece a un color político y el Ministerio de Educación a otro color político. Durante todo el proceso de la obra tenemos todos los días 10, 20 madres con los chicos preguntándonos cuándo vamos a inaugurar el jardín. De hecho, vienen todo el tiempo. ¿Qué te preguntaban? ¿Cuándo se va a inaugurar? ¿Cuántos chicos van a poder ingresar? Nos comentan la problemática del barrio, que el jardín más próximo lo tienen también a dos kilómetros. O, en su defecto, un colegio privado y mucha gente de acá no lo puede pagar. ¿Sos vecina de acá de la zona? Sí, vivo a una cuadra a la vueltita, acá nada más. ¿Es la primera vez que entras en el jardín? Es la primera vez que entro en el jardín. ¿Qué te parece? Es hermoso. Está muy lindo. No se ve tan grande de afuera como lo que es adentro. O sea, ¿de afuera no creías que te ibas a encontrar con esto? No, no, nunca. ¿Qué te sorprende de este lugar? Que es lo que necesitan los niños del barrio. Porque nos queda muy lejos la escuela para el jardín, la escuela, no tenemos nada cerca. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene cuatro. Así que podría venir tranquilamente acá. Tranquilamente. Este va a ser tu jardín. Mirá, tiene heladera, mirá. Mirá lo que tiene ahí. Y ella, desde que se está inaugurando, desde que se empezó a hacer, está... Ese es mi jardín, ese es mi jardín, ese es mi jardín. Y estamos todos al pendiente de cuando se inaugura, de inscribir a los chicos. Mi nieta... ¿Te vendría bien? Mi nieta está yendo a siete kilómetros al jardín. Aparte, ¿por qué tenemos que ir tan lejos si ya lo tenemos acá cerca? Es algo que no podés entender. Lo que hay se paga y no todos estamos en la posibilidad de pagar un jardín. ¡Ay, mirá! ¿Qué sentís como...? Una impotencia, una real impotencia. Realmente es indignante tener este tipo de obras y que la sociedad, la comunidad no lo puede utilizar. La enseñanza no tiene nada que ver con la política. Acá hay chicos que necesitan el jardín. Y los niños no entienden de política, no saben. Entonces, lo necesario es para los niños. Y estamos educando y estamos queriendo que progresen. Y estamos queriendo que un barrio progrese. Porque acá no hay escuela cerca tampoco. Todos nos vamos para todos lados con los chicos. Tenés más media hora, una hora caminando. Yo hace 20 años que camino, porque tengo ocho hijos. ¿Para llevarlos a...? Para llevarlos a la escuela. 20 años hace que camino dos kilómetros del otro lado de la ruta. Vos no te imaginás la emoción que era para mí que venga el jardín.